Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando con la compañía y la estimable de Lauriel Y él es el fangor, pero mira, hay unos ojitos La I Y la I Hacen una carita Y la T hace un poco una ceja No me había fijado, pero es verdad que hace una ceja Y la R hace una boca Con bigote, sí, también Eso también podría ser En este caso vemos el continuar Que en el capítulo anterior Era de día Y las nubes nos tapaban las letras Y ahora por algún motivo hay un corte Y no nos lo tapa Esto morra Sí, ya no tenemos que decir nada Podemos seguir lanzando Peticiones completadas al 1% Hemos hecho una casa Bueno, en el último capítulo lo que sucedió Es que nos dieron tremenda turra de forma constante Y continua Y una cierva nos apoyó tantísimo Que se salió por el otro lado Y casi no nos apoya Nos apoyó tanto Que tuvimos que apoyarlo nosotros Efectivamente ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se juega esto? No, no tengo ni idea No, esto es construir Teníamos que ir a algún sitio a mirar algo Era imposible A esto Dirígete a la cala de Mostain Y construye un terreno Ah, un huertico Es verdad Sí Un sal Ah, aquí es verdad Que venimos a por una caja No pasa nada Confirma el viaje Y mientras Mientras pescamos Porque no hay nada más que hacer Claro, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar con la cierva? No Ah, está saliendo el sol Pues acabé No, la luna Está saliendo la luna Ah, vale Digo, perdóname Tengo un pez O una bota Un arenque Jinx Podríamos ir a cocinar también Me fascinan las nubes estas cortadas a navaja Completamente En plan de Sí, sí Una nube Parece que le han pasado una Venus de Gillette Alante Encima con el reflejo es todavía más raro Y si exploramos un poquito más en lugar de tanto pescar Sí, estaba esperando aquello Estabas hablando de las nubes Pues no te interrumpo Ah Te agradece Te agradece Un detalle Y cocinar cómo funciona No, no, no No le hagas caso No le hagas caso Quiere liarte No le hagas caso Ah, que me está intentando hablar No me fija Pues ponemos 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 un arenque Y lo cocinamos Uy, vale Esto es mucho más lento ¿Para qué? Patrizaje Los pilares que vimos Se nos va a quemar la casa Se nos va a quemar la cocina Se nos va a quemar el puerto Se nos va a quemar la vida Estamos llegando al sitio Estamos llegando al sitio Mítate a la cocina rápido ¡He descubierto! Cala de Mostain No parece una cala Pero vale Queda todavía media hora ¡Uh! Tremenda movida ¡Uh! Está muy oscuro No se puede negrar Espera a amanecer Pero la señora salió Señora, espérase que se da día Tengo yo-yo ¡Uh! ¡Uh! Terrible Que vaya a tardar tanto Y nos tengamos que quedar aquí A esperar ¡Uh! Creía que lo llevaba de colgante Pero no Lo llevaba de villa del cinturón ¡Ah, mola! Puedo entender por qué pensabas Que era un colgante ¿Cómo va? Ah Saca En los guantes de uno Me encantó ¡Pescado a la parrilla! Pues muy bien Pues vale Voy a probar A cocinar Esto Ay, no tardes tanto Vale Bueno, pues mientras Lo podemos hablar ¡Wiii! Me he colado Me ha gustado Yo lo abrigo Deberíamos ir a aquella isla Tal vez encontremos Algo interesante ¡Pues adiós! Muy necesario Interactuar contigo Bueno Muy útil Bueno Me voy a dormir Y si, si Quema Que se queme Paso mucho de esperanza Ay, no Que hay que ¿Puedo entrar por aquí? ¿Podría entrar por la venta? Hombre Podría romper la ventana Una patada Tiene rejas Yo creo que están por eso Por eso Bueno Mira Mira Estoy esperando Que salgan llamas De la cocina Y ahora mismo Eso 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 Pues ahí Ahí están Las llamas Efectivamente Mueve Mueve Estela No hay prisa No hay prisa Solo estás en un barco Hecho de madera No ¿Cómo has entrado? ¿Entrado dónde? No En la habitación Has entrado Carbón Pues me alegro Que es Lo que dijimos Botella mediana De centellas Botella vacía Creo que eso No Un cofre Desarrollo Travesuras ¿Cómo se mira el inventario? Así Curioso Curioso Muy peculiar Creo que si la abro Consigo las centellas Vale ¿Abrimos? No Vale Vale ¿Qué árbol tan majestuoso? Pues bien Puedes talarlo Sí, sí Te prometo que no pasa nada De hecho Es la mejor forma De conseguir la madera Que necesitas Coge ese barco Nadie Nadie es dueño De ese barco Tala ese árbol No te lo va a importar Pero no te preocupes Volverá a crecer Es otro dato interesante Sobre la luz eterna ¿Cuál es el dato? Que si cortas un árbol Vuelve a crecer Que si cortas un árbol Usando luz eterna Vuelve a crecer Pues no tienes otra herramienta Lo vas a tener que hacer Con la luz Deslumbrándole Sos pechos No deslumbrándole Pero lo vas a tener que hacer así El gato está ayudando mucho Sí, se le nota En la mirada Bien hecho Enhorabuena Te has convertido en la parca Destructora de mundos Bromas aparte Así es como se hace Jaja Bromas con la bomba atómica Adelántate Y tala más árboles Porque solo murió Muchísima gente Después regresaremos Al barco Y construiremos el Terreno Con todos esos Troncos de arcer Mientras Yo te espero Junto a la balsa Mientras yo Me rasco los ovarios Me gusta mucho su uso De la segunda persona Del plural No, primera persona Su uso De la primera persona Del plural Cuando quiere decir Tú Oye, aquí hay muchos árboles ¿Puedes coger vallas? Sí, pero aquí hay muchos árboles ¿Por qué no puedo cortarlos? Porque son chiquititos Pezqueñines No Pero si vuelven a crecer Luego Pero tienen que crecer Para empezar Primero tienen que crecer ¿Puedes coger esas maderitas? Estaba pensando Me he bajado por eso Pero parece que no No Mira, ese sí lo vas a poder pelar Muy fan Mira como cuelga Muy fan Las animaciones de este juego Son geniales 40 sobre 10 Más arte Más madera es la que no Y más fluke There is no secrets A ver La idea era buena Sí que la era Era mía Quería subirme a la roca Pero no me la dejan Onk Vale, ok Muy bien Pues oye Ah, que tengo que darle En un momento concreto Hostia, que guapa es la animación Lo mismo un roto De un descosido ¿No? ¡Bum! ¡Bum! Tiene como un ritmillo Parece una canción enana La roca no te han dicho Que vaya a volver a salir No Podemos quizás Asumir que sí Podemos El gato no existe No me sigue a mar abierto Pues muy bien Pues oye Pues a esto hemos venido ¿Dónde coño estaba la cala? ¿Tú has visto una cala en alguna parte? No, no, no Una cala no implica que tiene que haber un poquito Un poquito quizá de playa Para que uno se bañe Que si no es un acantilado Pero que había esto ¿Qué es esto? Pues una señal para indicarte dónde están los árboles Por si acaso eres ciego y un poco corky ¿Qué habría podido hacer? Pues muy bien ¿Quieres cocinar la caliza? A ver qué sacas Concha vacía ¿Por qué concha vacía? Mejillo en común Ah, mira, vas a poder hacer mejillones a la brasa o algo así Sí Concha vacía Mejillo en común Pues venga Pues sí No, no, no ¿No? Hablale Hablale Hablar ¿Sabes? Me encanta tenerte aquí No, no, no Perdona Nosotros la tenemos a usted Es nuestro barco Pero no la trates usted Que no merece nuestro respeto Pero tampoco me sorprende Es como un premio Tenerte a mi lado Cuidándome hasta mi último aliento Siempre te has preocupado muchísimo por los demás Y has protegido a los que veías vulnerables Incluso a mí Que tengo una rodilla un poquito trocha Joder, pero no tengo yo ¿Te acuerdas de cuando mi padre le gritó al gato? No Acabábamos de terminar la escuela primaria Tú llevabas aquellas deportivas azules Es que tenías unas etiquetas con purpurina Y yo tenía cuernos Qué memoria, señora Y defendías al gato de mi padre Como si fuera una misión vital para ti Ah, que el gato era del... O sea, era el dueño el que estaba gritando Entiendo que no habla de Afudil Habla de otro gato Supongo Padre se puso hecho una furia Y tiró el jarrón morado de Delano Fue un momento único Entre otras cosas Porque el jarrón era de Delano Delano Eh... Ay... Nada No, no, pero no la abrace Es que luego se empuja ¿Qué es el juego? ¡Es el juego! ¡Me lo pide! Gracias, lo necesitaba Eh... Eh... Tiene hambre ¿Comida casera? Pues dale el puto arenca A ver si le gusta ¿No nos dijo que le... Sí ¿Nos dijo algo más? Ah, el café negro Que le gustaba el café negro El café negro es a ver ¿De dónde coño sacamos ahora café negro? De verdad que toda nuestra comida va a ser casera Que la hacemos aquí ¿No le quieres dar el arenqué? ¿Sin cocinar? ¿Por qué tienes un arenqué? ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! El arenqué sin cocinar me parecería hasta buena idea ¡Toma! ¡Planks! Un arenqué Tamaño del plato, pequeño Tipo de plato, simple Pues venga ¡Gracias! ¡Me encanta! Pues nada Pues ya está Sin comentar Hay una lista Tienes un montón de madera Igual ahora puedes construir cosas Sí, sí, sí Ahora con esto podremos A ver Tente en pie Ah, mira Tipo de plato casero Vale ¿Y el pescado no? El pescado es simple Que al parecer Lo simple no es casero Flipo Y floto Vamos a construir ¿Qué queremos? ¿Un terreno? Un terreno Nos habían dicho Esto es un huerto Pues ya está Pues sí Me iba a adelantar Y construir esto Pero no Porque necesitamos rayos embotellados Y el juego no nos los ha dado todavía Claro, claro ¡Un terreno! ¡Oh, por Dios, señor! Estamos en el tutorial ¡Un terreno! Vaya Tiene mejor pinta De la que me había imaginado Tiene cierto Genese quasi Sencillo Pero elegante Ahora solo tienes Que plantarlas Semillas para el terreno ¡Ay! Las semillas solo crecen En el lugar que les corresponde ¿Qué ordenadas? Las Semillas para huerto No crecerán en el Terreno Así que no pierdas tiempo Intentándolo Pero bueno Sabes que yo podría matar Un cactus de plástico Así que tampoco me das mucho caso No voy a hacer absolutamente Puta nada por este terreno En fin Solo hay un lugar Donde podemos encontrar Todo lo que necesitamos Mi culo Teodor se especializa en Semillas Ha montado una tienda En Aminburg Aminburg El pueblo más bullicioso De la zona Teodor y sus hermanos Son unos fundadores De Mapache SL Canal no patrocinado Por Mapache SL Una franquicia De moral cuestionable Un canal de moral cuestionable Sí Las prácticas comerciales De este mundo Son bastante sospechosas No quiero que te estafes Así que permíteme Que te acompañe Y hable por las dos Igual que me acompañaste A hablar con el Reconóis No lo comentamos El literal Loan Shark Muy bien Por el chiste en inglés Ya me las he visto Con este Mapache Cara dura Y tiene un morro Que se lo pisa Bueno Te hizo pagar Una hipoteca Para una casa Que construiste tú En una isla perdida De la mano de Dios Los mapaches Es lo que hacen En fin Vámonos a Hummingberg Hummingberg Ahora solo necesitamos Buscar Que ya lo sé Ya me lo has dicho Siete veces Déjame Pero que es el tutorial No te extrañe Del tutorial Que te trate Como si fueras Un poco Que te dejaron caer Al nacer Es normal Pasan todos los tutoriales Podemos ir A por más Murcielogosas Brillantosas Vamos a hacer Cuanto podamos Del tutorial Vale Porque eso significará Tener más personajes Y que no solo Estés hablando tú Hummingberg Estoy todo el rato Pulsando el botón De acelerar Como si pudiera correr Pero no puedo ¿Vigillones? Pues estamos Ahora estamos dentro Ah pero podemos poner cosas Pues semillas de lino Cuando las plantas en el Terreno Crecerán hasta producir lino Ah gracias Pues está bien Pues bueno Me gusta Me gusta Sencillo Fica Esto que no nos deca Quedarán té Supongo A ver Como riego Así Ah Pero lo mismo Pon roto Como un descosido Sí sí Está bien Porque es la herramienta Y además el agua Que contiene Está muy bien Porque es que honestamente El juego podría haberte pedido Que te mearas En los cultivos Pero no lo ha hecho Te da una regadera Mágica Que está mucho mejor Sí sí la verdad es que Sí 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 Poder sí Es mejor sí Sabes la cantidad de agua Todavía tengo que estar bebiendo Para poder regarlo ¿Por qué va a haber agua Para beber Cuando pueda ser esa agua Para regar? Yo solo estoy intentando Ver el lado positivo De las cosas Es que de verdad No irás a hacer frambuesas Al horno A saber lo que sale ahí Y tanto Que va a hacer frambuesas Al horno Y tanto Le han dado un poder Y va a usarlo Hemos descubierto Hummingbird Hummingbird La distorsión El efecto de distorsión En el agua Me está haciendo Por dentro del cerebro Pero el resto del juego Es muy bonito Ahí lo he sacado antes Ahora ¿Qué ha pasado? Frambuesa No he hecho nada Frambuesa normal Bien Te la voy a poner ¿Qué? Frambuesa horneada dos veces Va a estar Deliciosa 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 Pero no A ver ¿Cómo de acuerdo? ¿De acuerdo para quién? Creo que en inglés Debe ser alright O algo del estilo En plan ¡Vamos allá! Ya hemos llegado Vamos a comprar unas semillas Fiodor ha montado una tienda En esta isla Eso lo sé Porque me llega por Radio Makuto Radio Makuto es un chip Vamos a visitarlo Señora Ya tengo el huerto Lleno de mierda El terreno lleno de cosas No No me puedo ir Que tengo que ir a la cocina Señora No corra No se me voy a ir a quemar Las frambuesas Que voy a hornear dos veces Para extraer todo el sabor ¡Hay pajaritos! Sí Está mirando a ver si Ya que estamos había salido ¿Qué pasa? Ya Ahí hay otro Y has ido a pisarle la cabeza También Porque he expresado Que me gusta Y me hace ilusión Está mirando a cámara Me estás temiendo por su vida A ver qué sabe esto ¡Fruta cocida! Bueno Bueno Entiendo que Da igual si es una frambuesa Como una manzana Como un melocotón Pongo una sendía Y no voy a poner fruta cocida No lo sé, Rick Postre Pues vale ¿Y los mejillones? Gusto adquirido Mi comida preferida es Gusto adquirido Soy así Adquiero gustos Remamos nosotros también Porque a ella le pesan demasiado Sus tremendos huevazos ¿Qué es esto? Es un El poblado élfico Es un Decoraciones Son solo decoraciones Vale Voy a Voy a decir Que esta es la civilización No porque parezca civilizado Sino porque parece civilizado ¿Sabes? ¿Puedo subir? Estoy robando Mira semillas Ya no me hace falta Comprar nada Estupendo Vas a poder tener Tu propio campo de nabos ¿Algo más? No, pere Quiero robar Pues ahí hay más Pues más casas Pues Ah, pues me he apalancado Bueno No 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 Quiero ¿Qué quieres? Hablar Un paseo cada día De médico te ahorraría Ok Si vas a la escuela de poesía Igual te enseñan Dos truquitos Lo que me recuerda Que hace siglos Que no voy al médico Pero por eso vuelo así Cinco truquitos Quizá Ay no Porque estoy pensando En mi salud de repente Será que no me encuentro bien No estoy mal Me encuentro perfectamente Si Ah pensaba que tenías algo que decirme Ah pues no Pues me voy Coño otro Pero no lo habías visto No Si espero que la próxima partida Esté lista La próxima partida Esté lista pronto Lebo 5-8 Haciendo cálculos Y teorizando Verás La ventaja realce Al con armas de los gnomos Combina con la habilidad De pícaro de estripar Si es raro Pero cinco dados de 20 Y crítico automático Contra un rival tumbado Es insuperable ¿No? Ay ¿Nos lo podemos llamar? Si Espero que la próxima partida Esté lista Esté lista Que creía que me estaba diciendo Bueno No Déjame Nos lo llevamos No, no Cógelo Cógelo Nos lo llevamos Y cuando Gwen nos diga Oye Estela Te quiero pedir Le ponemos a esta criaturita Adelante Y le decimos Oye que Estela O sea Perdón Oye que Gwen Quiere ayuda Para hacerse a su próximo personaje ¿Eh? ¿Eh? Venga Un beso Con Dios Vamos a examinar bien este santuario Estela Vamos a examinar bien este santuario Estela Creado para resonar con el guía de almas Y la luz eterna Que específico He oído que este monumento Tiene la capacidad de potenciar las capacidades De la capacidad capacitativa de la capacitación No sabía que necesitaba que la luz fuera más potente No hemos tenido ningún problema con ella hasta ahora Bueno Igual Estamos sujetos a unos estándares de potencia A los que no sabíamos que estábamos sujetos A los de potencia Al gato Tienes que llenar los dos huecos Creo que sí que estamos sujetos a un estándar de potencia Estoy casi segura de que puedes usar óvulos para activarlo Pero solo tengo uno Pero tendrás que coger más almas en tu barco para conseguir Óvulos Seguro que no tardarás mucho en encontrar más almas perdidas como yo Ajá Voy a poner el micro un poco más para aquí Para que te detecte más a ti que a mí Cuando estás en el aire ¡Ah! ¡Salto doble! Supongo que la luz se me pone bajo los pies Se convierte en unas botas que vuelan Puede ser, puede ser Bueno, necesitamos engañar a alguien para que se venga a nuestro barco Hostia, quiero venir a nuestro barco Deme una vuela ¡Me he marchado a casa! ¡No me sigas! Por favor No soporto que la gente sepa dónde vio Si conoces mi dirección se la dirás a otras personas Y ellas se la dirán a otras Escucha Es que no quiere que me llegue a publicar a esta casa Pues señora, apuntes a la lista Robinson Déjame en paz ¡Ay! ¡Ey! ¡Emos ya sé dónde vio! Deja que lo adivine Tengo poderes, ¿sabes? Te llamas Mary Marguerite No, es Missy Todo empieza por M Mariluzi Espera, no ¡Messie! No me lo digas, te llamas Hay rayos No, eso tampoco Demasiada gente Lo adivinaré Algún día No, da igual Bueno Deja en paz la puerta Ah, ven, sí Déjame Que no quiero hablar con vosotros Eso es mucha gente ¿O quieres hablar con todos los empresarios? Bueno, yo no ponle nada más ¿Quieres hablar con los empresarios? O sea, pues si me tengo la buena para empezar Yo que sé ¿Puede esto para ti? Sí Ah, pensaba que tenías algo que decirme Hemos perdido un diálogo La vida Pero es que de verdad, ¿eh? ¿Tienes alguien del dedo del gatillo más rápido? Este, venga Mi lugar favorito Bro Mi lugar favorito es el banco que está al final del muelle Es precioso y muy tranquilo Sobre todo tras un duro día de trabajo ¿Trabajo de qué? ¿De qué coño trabajo? Explícame ¿Por qué trabajo? ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? ¿Para qué trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué van a hacer? ¿Matarme de hambre? Es que, vamos a ver No entiendo ¿Por qué casualidad tardo capitalista después de muertos? No tiene sentido No tenía que haberte contado nada En general Me encanta tu sombrero Es mío La tienda del pueblo Mapa HSL Solo vende trastos inútiles No como un sombrero para gente muerta Que es útilisimísimo Hemillas y troncos y rocas Te venden piedras Objetos sin ningún tipo de valor Quiero un sombrero así como el tuyo Se aprende a tejer a mí que me cuentas Este estilo decorativo Que es hacer como una especie de farolas tope de altas No lo termino de entender Es como muy Hollow Knight Rococo ¿Eh? Ah, no, está conmigo y al lado Ok, bueno Ahí está Theodore Adelante Echa un vistazo a su mercancía A ver, que voy a poner una madre La pongo yo, la pongo yo Vale Acércate, profesan ciernes Te doy la bienvenida a Mapa HSL Llevamos muchísimo tiempo abasteciendo a... ¡A mi Merc! ¿Tú tienes? Centellas Y yo Me la agarras con la... Tengo todos los artículos necesarios para que gastes las... Centellas Que tanto te ha costado reunir Acércate Un buen vendedor siempre tiene lo que el cliente necesita Bueno, estimada yo dinero de clienta ¿Qué puedo hacer por ti? Encantada la sonrisa Y la lengüita ¿Comprar? Ah, vender Es muy riquín Bueno, para más adelante Semilla de lino Sí, es ligeramente caro ¿Pero esto es para comprarlo todo? Pero espera No, espera Tengo 460.000 Debería poder comprar Es 460 punto ¿Por qué esa coma? Porque como los yankees ponen los decimales ¿Pero vamos a tener decimales? Pues igual, hay centimillos Ah, que es muy caro ¿Qué ha sido eso? Madre mía, ¿cómo se pasa con los precios? Sí, lo hace, sí No voy a permitir que se salga con la suya ¿Lista para ver cómo destrozas a este comerciante? No, creo que esto lo va a hacer ella ¿Sí? Sí Bien, vamos allá Teodor Sé perfectamente lo que pretendes Debería darte vergüenza, pandeín mundo Joder Si existe el dedo corazón Es para levantárselo a tipos como tú ¿Qué? Señorita, ¿qué significa esto? Mi amiga es la nueva guía de almas Pero no tiene ni un pelo de tonta Y yo tampoco No vamos a picar en tu estafa de pacotilla Pero Yo Te aseguro que mis prácticas comerciales son las que son Te lo advierto Traicionar a comadreja rayas No pienso tolerar este tipo de actitud Ni un segundo más Nada de jugar retas Ni de puñaladas troperas Solo queremos precios justos Así que deja de ser tan mezquino Intentaré ser más amable la próxima vez que nos veamos Pero solo si actúas con más inteligencia ¿No has entendido? Pero Sí Por supuesto que sí Te prometo que ajustaré mis precios Porque el valor de las cosas se decide Según la pataleta que le dé al cliente Esto es uno de los principios básicos del marketing Aprende a insultar Apuya ¿Eh tú? Sí, tú Tu amiga le ha puesto las peras al cuarto a ese mercader codicioso Creo que encajaría esa perfección en el club de los de arriba ¿No encajaría la amiga? Quieres subir, ¿verdad? Lo veo en tus ojos Admito que es genial estar aquí arriba En efecto, solo los mejores pueden estar aquí Bueno, no te emociones mucho Algún idiota ha roto la escalera Para llegar tendrás que Saltar Más alto que nunca en tu vida Bueno, también puedes usar las escaleras de esa casa Pero otro idiota ha perdido la llave de la puerta Bueno, pues nos vemos Oye, cuando subas trae agua y comida Y un orinal Hombre, un orinal no creo que necesiten Igual hay tan paraguas los de abajo Salto doble, ¿de acuerdo? Sí Esta es la puerta Quiero la llave para esto, no para la escalera ¿Me puedo matar? No, no me puedo tirar para allá Bueno A ver Puedes hacer salto doble para llegar a la escalera Estaba mirando si podía irme para la derecha Sí Simplemente quería mirar si había algo a la derecha Vale Tiene nada que ver con el salto Habla No me he presentado ¿Eres tú? Si no recuerdo, Monti, llevas estela, ¿verdad? ¿Cómo has salido una cara? Sobre todo si encima lleva Tenteras Relucientes No seas tímido y echa un vistazo si te apetece Has bajado los precios Le dices a tu amiga que huele a culo O sea, de la llave no ha bajado nada El resto Dos ceros Ha bajado el precio dos ceros No está mal Aquí hemos venido O sea, ¿qué queríamos? Semillas, para el terreno Ya, pero no se mira que si nos pide unas concretas Semillas en general Vale Pues Lino, maíz, granos de café, zanahoria o nava Ah, esto es para el huerto Y nosotros queremos para el terreno Cogemos Tenemos dinero Y luego, ¿qué más aparte de lino? Terreno, maíz, que no tenemos maíz Vamos a coger una de cal Y a ver qué nos dice esta ¡Fantástico! Si tienes todo lo que necesitas, me marcho Pues adiós Tómate el tiempo que quieras, te estaré esperando en el muelle Pues venga He progresado en la petición Semillas, para el futuro ¿Podemos comprar algo más ya que estamos aquí? Yo compraría más semillas Pero bueno, mira a ver qué tiene Tiene piedra La puedes desmenocer en cal con la trituradora Que a saber cuándo viene eso Y esta es la serradero Pero ya tenemos de esto Sí, ya tenemos de ambas cosas ¿Cinco de cada? No nos da para cinco de cada Pues en setenta y eso tenemos ciento sesenta Ya está, no dejas, no compras más Podemos abrir la botella que está llena de centella Podríamos, pero no Oye, creo que no nos hemos aclarado Que para llegar a la escalera Que te lleva a la parte de arriba Necesitas doble salto No sé ¿Ya has desbloqueado doble salto? No, necesito dos ovolos Dos ovolos para poder suercar ¡Ah! Claro, yo confundidísima Yo, pero ¿por qué no sube? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene en contra de la gente que mea desde arriba? Tremendamente confusa Dios mío, te prometo Iba a decir, nos lo ha dicho Gwen Pero claro, no estás escuchando a Gwen No, ¿de qué voy a escuchar yo a Gwen? Yo si pudiera la quemaba Pero hay mucha agua, iba a dar igual Pues nos vamos Nos vamos Hay que buscar un sitio donde pegarle fuego Que esté lejos de agua Para que no pueda apagarse, ¿sabes? Creo que no es necesario No sé si era necesario Te me has adelantado, Estela Tienes un talento natural para la agricultura Ah, porque esto era el tutorial de Ahora planta las semillas Muy pronto este barco se convertirá en una encantadora granja flotante No te olvides de pegar las plantas de vez en cuando Cuando me lo pidas Pero tampoco me hagas mucho caso Mis conocimientos de agricultura son tan limitados como la empatía de mi padre Bueno Tendrás que buscar un mentor mejor que yo Lo que me recuerda Creo que es momento de que busques más gente Gracias No me malinterpretes Me encanta que estemos aquí las dos juntas Surcando los mares Yo pidiendo cosas y tú haciéndolas Pero al fin y al cabo eres la nueva guía de almas Y tu tarea es buscar almas Y sí, también tienes que ayudarles a cumplir sus últimos deseos Por tediosos que sean Como yo Yo soy una concentración de tedio No mi deseo Yo He oído hablar de un lugar Cerca de aquí Donde alguien podría necesitar tu ayuda Bien Si es quien creo que es Creo que te gustará su compañía Vamos En marcha ¿Está contenta por algo? Efectos de ánimo Compra fibras Compra hilo Usa el telar Ah, que si está animada Me trae fibras O me trae hilo O cuando tengamos el telar Lo usa ella Oye, pues eso es útil ¿Tienes hambre? No teníamos nada más casero, ¿no? Pero no podemos A la palomita se puede dar ¿Hicimos? No hicimos Nosotros hacemos otra palomita Cocina Pero dijo que no le gusta repetir Bueno, yo he entendido que he seguido Y como ya le hemos dado el pez Podemos probar También es cierto Bueno, así pegamos Vaya, vaya Vaya, vaya Me encantaría tomar un tentempié Esta chiquilla igual tiene una tenia ¿Eh? Ay, muchas gracias Ay, era un tentempié Justo le hemos dado un tentempié Logro Al menos alguien es feliz Adoro la comida ¡Casera! Pues eso le ha subido mucho el ánimo Eso está muy bien Joder, tanto Recoge fibra Bueno, muchas cosas hace Ha comprado en Mapache SL Y eso la anima Le has dado un alazo Ha comido un plato que le gusta La comida casera Vale, no Realmente tenemos que irle dando más cosas Para ver si desbloqueamos los interrogantes Esto no me pide agua Pues a navegar No, esto no es navegar Siempre me equivoco Es que parece un mapa También digo que parecería Que tiene que estar el mapa de navegar Más presente y más tal Que el mapa de construir cosas en el barco Pero bueno Sí Cuando pones el cursor encima Te dice que es Ah, sí No, digo de la tormenta Salía ¿En el rayo? ¿Igual en el rayo? Salía tormenta Sí Ya no le gusta ¿Qué es esto? No tengo ni idea ¿Quieres ir? Sí Voy a poner algo a cocinar ¡Ja, ja! Lo he conseguido Sin salto ¿Qué cocinamos? ¿Más pesca? Sí, imagínate Puedo poner Tenemos un montón Puedo poner Ahí Puedo poner esto Ah, no puedo poner Puedo juntar cosas Igual tienes que ampliar el barco Para que te quepan Dos cosas en el horno Sí Supongo Lo que Puedo un momento El pescado Supongo ¿Puedes poner más pescado? Sí Puedo poner más Lo que no sé Si eso va a hacer más platos O otro plato Deja solo dos A ver qué pasa Voy a pescar más peces Mientras No necesitar Necesita agua Esto va a requerir Un mantenimiento considerable Te iba a decir Si llevamos tres segundos Y una persona Y ya empiezo a gobiarme Sí No sé si esto irá por días O por tiempo jugado El barco no está avanzando ¿Hemos llegado al sitio? Vamos a ver Ah por las Joder Nos vamos a hacer un vestuario De zapatos viejos Una armadura Mira el mapa Que es abajo Pues aquí estamos Voy a mirar Hay algo en el agua Pues algo hay Una parada de autobús Ok Qué guiblito Igual más adelante es algo Pues supongo Qué curioso Mola Sí Bueno No tienes nada que decir No Tiene cosas que hacer Y sitios en los que está Pues nos vamos Mola ¿Cuánto le queda? Oye pues ahora sabemos Que si hay dibujitos En el mapa Pues sí Está muy bien Bien Vamos a mover Y nos vamos Para aquí Cruzando por mitad La tormenta Sí Vale Necesitamos rayos Enbotellados Asumo que tendrá Algo que ver Me parece una persona Muy valiente Relos Vete prisa Que viene una tormenta Y me gustaría Sacar esto Antes de que empiece a llover Aquí debe hacer Poquito calor ¿No? Oh Pues ya tarde Ya está Dos peces Pues dos platos Dos peces separados Vale Bien Bueno Me vengo aquí contigo ¿Qué opinas? De que llueva La lluvia es un fastidio ¿No crees? Esa es tu opinión Sí Ahí está Ahí el retrato De Estela Y el gato En la pared Ahí Me he fijado Voy yo ¿Qué crees? No es verdad Qué majos Sí Muy riquiños No, la pico O sea, tú Tú te has dado cuenta Que quizá Vas a tener que controlar Un poco Lo que es tu movimiento Mi movimiento Sí En el sentido De que hasta ahora Te estás moviendo Un poco Como estas pelotitas Muy pequeñas de goma Que las dejas caer Y hacen Esto en los de mover cámara En los de mover cámara ¿Vale? Porque la gente se marea No, no, no Toco, 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 toco No voy a poner nada a cocinar Porque tarda mucho Me ha llegado ya Me ha llegado ya Me ha llegado ya ¡El rollo del mundo! Has descubierto Arroyo de Bark and Shame ¿Dónde está el arroyo? No sé Puede estar detrás de unos árboles Ahí Hay uno atrás Bueno, no quiere nada Así que nos vamos Pues nos vamos Sin ella Nos vamos Sin güey Por nosotros Como si se opera Y no se cose ¿Me puedo leer al cárcel? Bueno, pues No, pero hay una cesta Tampoco puedes coger la cesta No Ficuliar Está fuera de mi alcance Quiero subirme al techo ¿Puedo cortar? Sí Sí Este y ese Y pues cinco más Podrás cortar Muy fan, de verdad Muy fan Del gato Sí Sí Me parece tremendo Me parece perfecto Tronco No ver Tronco de arce Le estamos haciendo una desgracia A la población de arces local Pero una cabronía, una putada No, verdad No local Mundial Que vamos de isla en isla Destruyendo lo que sistema Es verdad Esto es verdad El efecto de la luz entre los árboles Ha molado un huevo Es muy bonito Visiblemente este juego Sí A nivel de diálogos Me gustaría tener una palabrita Dos palabritas incluso Con la persona que escribió El guión Pero Pero a nivel de visual Mis 10 es Ahí está Cada vez hay menos Porque se hace de noche Uy, 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 uy ¿También quieres hacerlo tú? No, lo haces Ah, vale ¡Oh! ¡Genial! Estás aquí Oye Se me acaba de caer un limón A ese estanque Es un problema que a veces la gente tiene Tenía los dedos pringados Y se me ha escapado ¿Por qué? Buena pregunta Me he pasado el día comiendo frutos rojos Estaban deliciosos Ya sé quién les vamos a dar las... Las frambuesas De verdad Mírame las manos Quería probar cosas nuevas Y darles un toco cítrico A esas frutos silvestres Ahora solo son unos sosos frutos rojos A no ser que... Está ahí abajo En el agua Lo haría yo Pero es que tengo que ocuparme De estas carnosas frutas ¿Sois todos así? Sí Vale ¡Uh! ¡Oh! ¡Urro! Pues ahora tengo el limón Abajo Y... ¡Buah! ¡Joder! Si te levantan del limón Yo no he pulsado para salir No he salido sola ¡Ese es! No se ha quitado ni el... Ni el sombrero No ¡Ese es! Venga Necesito un pañuelo O algo similar ¿Tienes... Estás cubierto de tela? Que no quiero pringarlo De frutos de... De frutos rojos No importa Sujétame el limón Cuida con no aplastarlo No te lo he dado ¿Pero que es un limón? No te lo he dado ¿Qué? ¿Cómo crees que la gente coge los limones? Directamente los exprime ahí ¡Oh no! Un momento ¿Qué tiene en el hombro? Creo que es la ropa Bueno A lo mejor tú puedes echarme una mano En esta isla apenas queda comida Porque te la has comido Y mi estómago siempre pide más A lo mejor yo podría servirte adyana en el barco Que sé que tienes Sí Sé cocinar Pescar Y construir Pero vas a tener que hacerlo todo tú Oh, pescar es guay No tengo mis especias ni mis herramientas Pero podré apañar algo Bien Que tendré que hacerlo yo No te lo pienses tanto Venga, vamos a tu barco No me he podido negar Y te has teleportado Ay, es que va La de la luna Muy bien Muy chulo Muy chulo Pues nada Mírale Pues no, pero es educado Se ha subido a tu barca Pero no a tu barco Seguro que en algún momento Necesitas que alguien te ayude Con las reparaciones del barco ¿Quiere decir que también eres Carpintero? O eso Voy a tener que buscar a otra persona Wow No puedo entrar Como es de noche No puedo trabajar Estela Caramba Este barco es espectacular Pero es precioso Aquí viene la gran sorpresa Graujilla Prepárate para una reunión familiar Llega como una capita Ay, que riquiño Soy yo, Estela Tu tío Atul Ay, es muy bonito ¿Sorprendida? Espero que para bien Ya he llevado un tiempo en aquella isla Por eso está sin comida Me muero de ganas de disfrutar de las vistas y el mar contigo Maravilloso Quienquiera que hizo esa animación Tiene mis dieces mil veces Ribbit Me sentía solo con mis pensamientos Pero ahora te tengo a ti, florecilla Embarquémonos en una aventura fantástica Adelante Me estaba preocupando un poco que toda la gente te conoce Es como que quien te has muerto eres tú y ellos te están acompañando Espera un segundo Eso es una... Dios Mira cómo corre Mira cómo corre ¿Dónde vas? Ay, qué bonito ¿Qué vas a pescar? Qué gracioso es ¡Lo sabía! Eso es una maestra marina 2000 Nunca había visto una en acción Todavía no lo has hecho Maravilloso, 10 sobre 10 Solo había oído rumores Por lo visto sirve para atrapar los mejores peces Como los de cuero y que caben en un pie Sí, como los zapatos Sí, sí Caramba Estela Tú sí que sabes cuidarte Ay, las dos pulgares para arriba Las ranas no tienen pulgares Las ranas tampoco hablan Maravilloso Tú sí que sabes cuidarte Pero si yo esa caña no la uso Deja, deja Si yo uso la luz fantástica esta No me acuerdo cómo se llama Demones, espera un segundo Te faltan varios tornillos Ajá Deja que adivine Casi todo lo que has estado pescando Era basura, ¿verdad? Pues eso se acabó Vas a notar la diferencia de inmediato Pruébala Hazla por mí Vale Pero señor Que mi herramienta está en mi cinturón Que no estoy usando Que no estoy usando el No puedes malpensar en eso No No, no he dicho en mis pantalones He dicho en mi cinturón Por favor YouTube Coge de este mismo vídeo Echarlo un poquito para atrás Y llegada la frase En la que él dice Mi herramienta está en mi cinturón Y eso Esa frase Quiero que la guardéis En lo más hondo de vuestros corazones Porque yo ya la he guardado en el mío Te has quedado que se ha puesto rojo esto Ah, que te han puesto el minijuego Que creía que no había minijuego Pues ahora hay minijuego Un calamar Bueno Pues mejor que un zapato Está más en el juego del calamar Sí ¡Uepa! ¿Dónde vas? No tenía ninguna oportunidad No te andas con chiquitas ¿Eh? Por eso eres toda una profesional Una profesional Señor Dile usted mollita Encima de la pierna Me hace mucha gracia Uf Toda esta pesca de primer nivel Me ha dejado un poco agitado Claro Porque he pescado mucho yo No tú Mollita Lo que me recuerda En la isla Le llevaba en los bolsillos Este objeto brillante Pero no sé para qué sirve ¿Bolsillos? ¿Por qué no te lo queda? Señor Me gustaría clarificar Un momento El concepto bolsillos Así nos aseguramos De que no se pierde Igual lleva bolsillos Dentro de la capita ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Necesito descanso Estoy agotado De opinar ¿Tú crees que el de los diálogos Se hablaba con el diseño De un personaje? No sé si ya habrás oído un poco Por pura casualidad Pero Sí, el agua de mar es salada Gracias Gracias Bueno, voy a darme una vuelta Muy coherente ¿Sabías que el agua de mar es casual? ¿Sabía usted Que en un muy alto porcentaje De las cosas El agua está mojada? Hola Hola La parca Veré y parca Ah, igual puede esto estar café Esto todavía no Nos vamos a... ¿Qué ponemos? Maíz Maíz Y... ¿Dino? Ah, espera Sí, claro A ver, espera ¿Tengo que regarlo ahora? Bueno, no me lo piden Así está el torneo Están los dos Guau Maravilloso Maravilloso La rana no me podría gustar más Es que, por favor Es que es perfecta Maravilloso Oye, eso son figuritas ¿Eso son funkos De las almas perdidas? ¿Ponemos algo al cocinar Y lo chapamos por hoy? Vale ¡Bum! Hasta el siguiente capítulo, creo O sea... Quizás hasta dentro de tres capítulos Vamos a dejarlo justo para eso Para que vean qué plato sale de ahí Mientras decidimos dónde queremos ir Bueno ¡Tiene más funkos! Más funkos de almas perdidas La verdad Y el despertador un poco parece un fungo de alma perdida La verdad La verdad Mira, como lo de pescar es gratis Voy a ver si también sale carbón del calamar O si vamos, igual está cocinado ya ¿Por qué? ¿Por qué? El único calamar que tenemos Pero no ves que entre que duerme Y que estirarse tarda 19 millones de horas Es que... Ay, madre mía No puedo de verdad Misterio saldrá Brocheta de calamar Igual Dormir no quema Pero si lo dejas mucho rato más allá Igual sí que se quema Pues igual O sea que yo creo que si metes Lo del carbón del... De la madera ya era lo que tenía que salir Es que la hayamos liado Entiendo, entiendo Vale Te quiero mirar... Ay, pues nos hemos quedado el limón Pues muy bien Espera, espera, espera Si te fijas bien está hecho de plástico Ah, fantástico Y tenemos dos... Era un plato especial Gourmet Son unas siluetas Creía que eran todos simplemente... Circunferencias aplastadas ¿Ovalos? Eso Que no óvalos Esto creo que son caramelos Y bueno, en el próximo capítulo Lo primero que haremos Creo yo va a ser Ir a por el doble salto ¿No? Yo necesito el doble salto Me parece muy sano Me parece muy bien Me gustaría cuando puedo cortar Y cuando puedo regar Bueno, nosotros no me lo decían Bueno, que no lo vamos a dejar aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo En el que haremos algo ¡Wiii! Adiós ¡Adiós! Ha muerto Del todo Ha 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 Gracias por ver el video